¿Qué es el desarrollo de antenas? 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 de la Estatulitaria, la guía de alimentación regulatoria para satélites pequeños por estas entidades que ya mencionamos. Y también ha habido muchos esfuerzos durante recientes años, un taller sobre regulación de satélites pequeños dados por los investigadores Rafael Torres y Virginia Jalicia de la Secretaría de Comunicaciones y de la participación correspondiente. Bueno, importante también que dentro de esta presentación hubo ya, y de discusiones en diversos foros, hubo ya o ya hay una asignación de frecuencias sobre todo, como ya se mencionaba, es decir hay frecuencias asignadas las cuales nosotros podemos ocupar pero que además, bueno, están reguladas como las que se marcan aquí, ya se mencionaba que son las de VHF y las de UHF y existen otras a partir de 2.4 la única conocida que ocupa todo en este caso, ¿no? en VHF, pero bueno, que también se da como parte de las frecuencias a ocupar y otras más frecuencias más altas que incluso otras pues están para investigación y eso pues también es una es un campo para el trabajo y de conocimiento porque ya trabajar en frecuencias de 29 o 30 gigahertz prácticamente 30 gigahertz o 40 gigahertz o 50 gigahertz implica cambio de tecnología sobre todo implica cambio de tecnología como un ejemplo el tipo de antena, ¿no? las dimensiones el tipo de conectores, etc. entonces, ahí viene todo un desarrollo que es importante pero bueno, aquí especifican incluso cuáles son las aplicaciones que se pueden dar, ¿no? de transmisión de tierras satélites satélites de tierra, etc. que son también porque son asignaciones de frecuencias que nos presentan la Secretaría de Comunicaciones otra parte muy importante que tomé yo de estos documentos que acabo de mencionar cuando se hace un trámite para poder adquirir la asignación de frecuencias y los permisos correspondientes yo creo que también es importante saber en qué tipo de condición nosotros estamos no nos corresponde o estamos asignados es decir, existe la concesión privada para uso experimental existe la concesión privada de uso de radioeficionados la concesión pública y la concesión social lo que especifica cada uno de estas concesiones en nuestro caso que es el caso de una universidad pública viene a estar en el caso de la concesión pública porque existe también universidades privadas que van a abordar este tema y que entonces tienen ellos otro rubro que es la concesión privada para uso de radioeficionados sin embargo lo que se comenta en estos documentos es que en el caso de las universidades han hecho uso de las frecuencias de radioeficionados eso es cuestión de ver en su momento ciertos ajustes pero también es por eso que es importante el comentario que nos hace el maestro Carlos Duarte es decir empezar también desde ahora ver la gestión para ver cuáles son las frecuencias posibles que vamos realmente a usar y en base también a eso abordar el diseño entonces por eso también es importante empezar a abordar ver realmente qué tipo de de trámite y qué tipo de frecuencia para ver el tipo de los resultados que nosotros debemos esperar en nuestros experimentos esta regulación de frecuencias pues se hace entre la Secretaría de Comunicaciones y el Distrito Federal de Comunicaciones que es el Revenido Nacional para la Regulación de Uso de Frecuencias los proyectos de CURSAT universitarios en México han obtenido licencias de frecuencias de radioeficionados y existe una coordinación de frecuencias ante una asociación amateur de radioeficionados que es esta que tiene por siglas IARU y también existe aquí en México una liga de radioeficionados que ahorita no tengo las siglas pero existe también la Estrada y que esta sea la reforma que la conoce en las dos asociaciones también antes de que esto se hace antes de ser presentados ante la UIT también algo importante y por eso también es pertinente comentario que nos hacen es decir que estos trámites se hacen de seis meses a un año entonces es importante irlo haciendo de forma paralelada para ir teniendo un conocimiento y una evolución de cómo se van dando estos trámites también otra información muy importante que deben de tomar en cuenta en todos estos estudios y todos estos desarrollos es decir es la parte del requerimiento del proveedor de lanzamiento y en esto pues vienen algunas especificaciones por ejemplo que nada más estoy tomando uno solo el tipo de aleaciones de aluminio que se deben utilizar como el modelo que nos presentaron aquí que estamos presentando del QSAT que es un tipo de aluminio que viene ahí mencionado pero hay otros tipos de aleaciones de aluminio pero que deben ser específicos para que sobre todo lo que se menciona en estos documentos es que no haya una contaminación contaminación en el espacio que es algo que se debe uno de preocupar también se debe someter a pruebas por ejemplo vibraciones para que no se destruya ni despegue si es enviado por cohete también existen hay que tomar en cuenta también ciencias de importación y exportación es decir nosotros exportamos el nanosatélite y luego después va a haber un país que lo va a decidir entonces que lo va a importar para poder hacer uso para poder hacer el lanzamiento y también hay que ver las medidas que se tienen para mitigar la basura espacial como se comentaba hace un momento cuando lo comentaba el profesor Armando es que se debe de calcular que este satélite tenga un tiempo de duración de su trabajo y de operación pero que al final que se asegure en la voluntad que se va a localizar que se asegure que este regrese nuevamente a la 1.0 y que se destruya pero que no se quede ahí con la basura espacial todo ese tipo de requerimientos hay que estar observando a lo largo de esta decisión y bueno pues hay una ahí todo tiene su referencia para que se hagan también como en todo existen normas aquí en México bueno existen planes de regulación y también existe una norma ISO acerca de los que están disponibles en línea pero también es importante consultarla para ver cuáles son las normas que han sido y que ya se tienen establecidas como ya como norma internacional que es la norma ISO y también quisiera mencionar bueno si es cierto que tenemos que ver todas estas normas también ver el beneficio que tiene el elaborar un satélite es el aprendizaje de ingeniería espacial y satelital por ejemplo preocuparse por el lanzamiento preocuparse de las órbitas etc implementar y desarrollar y desarrollar técnicas para comunicar y controlar el satélite que comentaban los alumnos por allá para la parte del control la parte de comunicación que nos hacía los comentarios nuestra alumna Evelyn también y bueno obviamente esto va en forma general en cuanto a recepción y comunicación con el satélite y también bueno las aplicaciones que nosotros nos quedamos dado una aplicación que nosotros nos quedamos orientar es la parte del desarrollo de sistemas de percepción remota y bueno también todo esto viene en algunas extremas revistas que editan con la CIT que es la unidad del espacio que tiene una unidad del espacio que tiene esa gente y existen diferentes publicaciones que se tienen que hemos consultado pues todo lo que él quería presentar y les agradezco por su presencia aplausos 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 gracias